Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido, hoy fui a pescar, estoy levantando vídeos, uno cuando llego al lugar, otro cuando salgo pesquerreyes chicos, después cuando cambio de lugar y después cuando termine la pesca, que los limpie y voy a preparar una receta que vamos a comer hoy, con mi señora. Vamos a grabar un filet, lo recorto, esto van a ver que yo lo uso ahora, no se hagan problemas, que esto lo vamos a usar, a ver, esta es una receta espectacular, no van pesquerreyes grandes para esta receta, van pesquerreyes más bien chicos, 4, 5, todos estos son filetitos que hicimos hoy, 5, 6, creo que hay 2, 4, 6, 8 cinturas, y ahora me falta uno y ya con esto estamos, es un desastre, no importa, bueno, y vamos a usar este que está medio cachuzo, bueno, la receta es esta, una aceituna, puede ser negra, puede ser verde, la que ustedes quieran, ahora voy a mostrar para que se den cuenta, porque es medio difícil manejarla, no? vamos a poner el aceite, esta harina tiene, cúrcuma y curry, no se nota el color, pueden hacerlo sin nada, solamente con harina, está? bueno, hacemos otra, pinchamos el pejerrey, la aceituna y el pejerrey, imagínense este plato con gancia, con gancia con limón, ahí lo tengo preparado ya, bueno, vamos a otra, bueno, vamos a otra, ¿se entiende? sí, sí, es fácil, no todos los hombres nacen con esta virtud, este talento, no? la gente me dice que tengo que hacer más de cocina que de pesca, bueno, bueno, vamos a hacer otro, usted no quiere ver este, friendo esto ya, se hace enseguida al toque, claro, ¿qué mujer va a querer cocinar con un marido así? ¿o no? mi señora no habla, no dice nada, qué suerte ha tenido ella, ha sido buena persona, y lo es, para ser premiada en la vida, bueno, fíjense, esto es una joyita, de la gastronomía, puede ser aceituna verde, aceituna negra, a ver, o pinta, y va, eh? lo bueno cuando se fríe, hay que tener, hay que tener, perdón, hay que tener, buena hernalla, este, me faltan tres, ya lo hacemos, lo ponemos y listo, porque le voy a mostrar, ¿cuántos minutos llevamos? 10? 5? 4 minutos, vamos bien, 11? 1? 10 12? 1 1? 1? 1? 2? 1? Bueno, bien, vamos a mostrar esto, este es otro plato, y yo que corté lo voy a usar así, serían como jornalitos de filet, esto mismo, en la misma lina, se pone esto a cocinar y yo les puedo asegurar que uno no para de comer, ahí se está viendo el color de la de la cúrcuma, medio amarillito, ya nada de comer, ponemos esto en el suelo, y ya con esto comemos. Bueno, hoy le contaba a mi señora, la verdad que, no es que uno se queje, pero ya los años a uno le pesa, ¿no? Ir a pescar, fui a pescar, lleve el bote, entré a la de 50 km, me levanté temprano, entré a la laguna, salí a la laguna, lleve el bote, a la granja donde lo guardo, no, tuve que limpiar el motor, llegar a casa, limpiar el pescado, ahora cocinar, y muy ya que explicar la vía del pescador, las mujeres tendrían que entender esa parte, ¿no? Bueno, a ver, esto no dora porque le falta fuego, a esta cocina, ese es el tema, pero más o menos para que vean como es el plato, esto ya está, lo que hace es que el jugo de la aceituna, se penetra en el pescadito, y esto, para que no se haga largo el video, que son los, que yo le dije, cornalitos de filet, es una maravilla, si uno no pone una sartén más chica, con, con menos aceite, este salió, y con más fuego, qué rico es el pescarre, creo que es el pescado más rico que hay, me parece, y no tiene competencia, bueno, lo vamos a probar, a mí me encanta, la escéptica, está grande el perejil, yo para que alguno me ponga, está grande el perejil, por eso lo hago, ¿sí bien? lo voy a probar, lo voy a probar, me encanta el perejil, acá no empezaré, que pasó, me pegó mi señora, ¿por qué? ¿no le gusta como vos? un manzado, bueno, salud, lo voy a comer con mi señora, ahora sí, chau, hasta el próximo video,